El Centro María Espínola Tenemos, creo que como todas las instituciones, cursando este nuevo camino, vamos lento, pero firme, ¿no? Se está trabajando bien, tenemos una docente que nos acompaña al centro, se llama Luz Costa, que es la mentora, la que está trabajando conjuntamente con los profesores en todo lo que tiene que ver el desarrollo y la planificación de la transformación educativa. Ya pasaron las primeras evaluaciones, ¿los alumnos cómo se vienen adaptando a todo este sistema? Sí, las primeras evaluaciones ya se realizaron, ahora esta semana próxima se realizan administrativamente las reuniones y pensamos que ya para la próxima semana se va a hacer la primera entrega de boletines. En esa entrega de boletines va a ir un juicio y una calificación numérica, que es lo que corresponde a la nueva transformación educativa. Los chiquilines, ¿cómo se vienen adaptando a este sistema? Y bueno, los chiquilines es como todo, ¿no? Recién estamos a dos meses de haber empezado el año, tienen esa inquietud característica que teníamos todos cuando éramos adolescentes, pero el desarrollo de la clase es normal. Con algunas situaciones muy puntuales, por ejemplo, los días que son demasiado lluviosos, que creo que nos afectó a todos los habitantes de la ciudad, son los días que hay menos población, por decir así, o sea, son los días que menos chiquilines vienen, pero los demás días no, todo normal. ¿Los cupos están completos? ¿Cómo viene el tema de la alimentación? ¿Está llegando a tiempo y forma? Los cupos estamos sobrepasados de cupos. Tenemos más de los chiquilines que podríamos tener dentro de un salón. La capacidad para nuestros salones no puede ser más de 25, pero tenemos alrededor de 31. Hemos, lamentablemente, tener que decirle a algunos padres que no tenemos más lugar, porque no tenemos capacidad locativa. Referente a lo de la alimentación, está excelente. Los chiquilines perciben el desayuno, el almuerzo y una merienda, y por ahora no tenemos ninguna queja. Está excelente el servicio. ¿El equipo docente está completo? ¿Hay alguna falta todavía? ¿Alguna hora que no se eligió? Nos está faltando solamente un docente para un taller que se realiza por la tarde, que son los nuevos talleres de las TO, que creemos que en esta semana ya lo estaríamos resolviendo. Las demás asignaturas sí están todas completas. ¿Hay algún proyecto a corto plazo? Nada, te explico. Los proyectos, tenemos varios proyectos. Incluso tuvimos que suspender el día martes una actividad que estaba planificada con el Centro María Espino, la ISECAP, debido al estado del tiempo. Esa actividad se iba a desarrollar en el paseo 7 de septiembre. Vamos a esperar unos días que mejore un poco el tiempo para poder desarrollar esa actividad. Hay varios proyectos, están planificadas varias actividades con padres, con la gente de Aprender Todo, con la gente que tiene que ver sobre ciberbullying. Vamos a hacer talleres con algunos profesionales, pero todo eso está en marcha. Dándole continuidad a las noticias, el próximo martes en Bella Unión se llevará a cabo una jornada histórica en la zona oeste del departamento con la realización de una sesión abierta del Codicen y la presencia de todas sus autoridades. Sí, es una jornada importantísima, histórica diría yo. Vamos a tener la presencia del presidente del Codicen, profesor Robert Silva. Y de todo el Codicen en pleno, todos los directores generales van a estar presentes en Bella Unión y también en la localidad de Baltasar Brum. Eso va a comenzar 9 y media de la mañana, en un hecho inédito. El Codicen va a sesionar en Baltasar Brum, una sesión abierta, los vecinos van a poder hacer planteos. Y después también vamos a tener la oportunidad de visitar el hogar de jóvenes que hay allí en Baltasar Brum, Marcelo Mendiarat, que desde el año pasado está recibiendo una colaboración económica muy importante desde Codicen, donde viven 30 jóvenes que estudian en UTU, en curso agrario que está allí en Baltasar Brum o en el liceo y que son básicamente hijos de trabajadores rurales que de otra manera no podrían estudiar. De igual manera, también vamos a tratar de que las autoridades puedan visitar lo que es el primer tambo vino que se está instalando allí en Baltasar Brum. Todos sabemos que la cultura ovina es parte de la historia de aquel pueblo que tiene los mejores esquiladores del mundo, que ha ganado con este curso agrario premios todos los años a nivel nacional. Se ha destacado esa comunidad y bueno, ahora ganaron una serie de premios el año pasado, lograron acuerdos con INJU, con OPP, con la Universidad de la República y se está instalando el primer tambo vino. Por eso queremos que lo conozcan, que vean el esfuerzo y los logros de la comunidad y poder potenciar allí ese curso que pueda atraer también jóvenes de Gómezor o de Bella Unión y por qué no en un futuro soñar con una escuela agraria enfocada específicamente al ovino instalada allí en Baltasar Brum. ¿Y de bronce viene a Bella Unión? En horas de la tarde, 16 horas, está previsto en Bella Unión la inauguración del Instituto de Formación Docente, el cual ya está todo instalado, son aulas móviles, laboratorios, todo a estrenar, cerca de 150 estudiantes van a poder hacer uso de ese nuevo escenario, digamos, muchos estudiantes de magisterio y la mayoría de profesorado en ocho especialidades, en algo que es histórico para Bella Unión, que va a marcar un antes y un después, que va a ser, digamos, la posibilidad de muchos jóvenes de poder realizarse, estudiar, tener otras herramientas para enfrentar la vida, pero también nosotros entendemos que es la oportunidad de poder tener una infraestructura mínima para poder después plantear y ofrecerla a otras instituciones como la UTEC para que puedan usarla también para lograr carreras de nivel universitario, específicamente creemos en el área de la informática que es muy, 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 muy... Usted planteó la posibilidad de que se instale un curso de informática aquí, o carreras relacionadas a la informática. Es así, hay áreas de la informática como la programación, que la desocupación es cero, las empresas que están instaladas en el país en la producción de software se pelean por la mano de obra calificada, que en realidad falta mano de obra, faltan unos 2.000 programadores por año están faltando en Uruguay, y eso es una realidad, lo dicen las empresas vinculadas a la producción de software, y bueno, es algo que hay que aprovechar, que hay que traer cursos acá, la semi-presencialidad es posible, es necesario, y vamos a aprovechar la infraestructura que tiene Bella Unión ahora, pero también que tiene la ciudad de Artigas, porque Artigas tiene infraestructura como para poder pelear en esa cancha, pero hay que llevar proyectos serios y convencer primero a las autoridades nuestras, o sea, de ANEP, y después ir a la UTEC con una propuesta seria, respaldado por la ANEP, para tratar de lograr eso para los dos jóvenes, que va a representar mejores, digamos, más trabajo, pero también mejores salarios para la juventud. Continuamos, existe una gran preocupación en la población de Bella Unión por el cierre de la sucursal del Banco Bandes en esa ciudad, y todo lo que esto significa en el comercio y la economía de la zona. Sí, la verdad que es una gran preocupación a nivel de lo que es toda la población de Bella Unión, la sucursal de Bandes Bella Unión es una sucursal donde venía trabajando conjuntamente con todos los productores, con los trabajadores de Alur, y con la población en general de Bella Unión, que ahí ya se hacían efectivos cobros de sueldo, bueno, venía haciendo financiaciones de crédito a personas, créditos sociales, la verdad que tenía un movimiento muy, tiene un movimiento bastante importante dentro de lo que es la ciudad, y bueno, nos tomó medio, si bien se venía rumoreando que Bandes estaba tomando la decisión de cerrar la sucursal, nos tomó un poco por sorpresa. ¿Cierran los dos sucursales? Exactamente, las dos sucursales, Bella Unión y la ciudad de Artigas. ¿Se conocen los motivos? Bueno, no los motivos específicos, no, por eso tenemos la esperanza de que realizando algún tema de gestión no podamos lograr que se revea esta situación, pero bueno, hasta el día de hoy nos dijeron que es una decisión tomada, que a fin de mes cerrarían las sucursales del departamento de Artigas, y bueno, eso conlleva que los clientes que tienen acá en nuestra ciudad tengan que trasladarse a la ciudad de Salto o a la ciudad de Rivera. También se complica el tema del cajero automático que usted mencionaba. Exactamente, una de las problemáticas que vemos y que se nos ha hecho llegar es que acá en Bella Unión es la única entidad que tiene un cajero de las redes privadas bancarias. Entonces, si uno realiza cualquiera, tiene una tarjeta de otros bancos que sean de la red privada, no de Banco República, cuando va al cajero de Redbro, le cobra unas comisiones por hacer movimientos. Entonces, creemos que eso también va en perjuicio del trabajador, del usuario de ese sistema. Entonces, creemos que es muy importante que ese cajero se mantenga en la ciudad de Bella Unión, y bueno, tratamos de que la sucursal de Bande, bueno, no cierre y siga funcionando. Eso es lo que nosotros esperamos. Pero hoy en día tenemos la noticia que la decisión está tomada. ¿Qué parte de los ediles o de la Junta Departamental, qué se puede plantear? Bueno, nosotros ahora, ya justamente la mayoría previa, pedí que mis palabras fueran a los directivos de Banco Bandes Uruguay, y inmediatamente cuando entre el tema en la comisión correspondiente de la Junta Departamental, vamos a hacer una nota solicitando a ver si hay algún tipo de explicación sobre esto, y tal vez pediamos una entrevista con los directivos de Bande para tratar de sensibilizarlos y ver si no se puede rever esta situación y que realmente la sucursal no cierre. Seguimos con otras noticias a continuación. Camión de la Intendencia atropelló a Femenina que caminaba por el Bypass. MEVIR realiza actividades en el asentamiento Lindero a Plan Juntos de Barrio Zorrilla. Allí mismo, en el Mariendero de Plan Juntos de Barrio Zorrilla, se realiza una actividad sobre el cáncer del cuello uterino. Pausa, volvemos enseguida. Música